Vamos a hablar de rugby porque el fin de semana terminó el Mundial y para repasar lo más importante ya está con nosotros Juan y Rodríguez. Hola Juan y ¿cómo estás? ¿Cómo va Gustavo? Buen día para vos, para todos. Se quedó con el Mundial uno de los favoritos porque lo marcabas en todo lo que ha sido Misión Francia, que era uno de los más parejos a la hora de saltar el campo. Sí, lo más sólido por ahí también, no del juego más vistoso, eso está claro. Yo creo que los del juego más vistoso quedaron afuera en cuarto de final, que eran Francia e Irlanda, en manos justamente de los finalistas del sábado y me parece que termina siendo un justo campeón el equipo sudafricano, bicampeón y coronándose por cuarta vez en la historia. Pero bueno, el día anterior estaba el partido por el tercer puesto, el partido por el bronce en el cual jugaba Argentina, ya nos vamos a meter obviamente lo que es la final, donde teníamos mucha expectativa, lo decíamos en la semana, de lo que podía llegar a ocurrir ahí en el estad de France. Bueno, ahí ya tenemos las imágenes de la final entre Francia y Sudáfrica. Ahora ya vamos a ver lo que es el partido de los Pumas, pero decíamos mucha expectativa en relación a lo que podía ocurrir en este partido y con una actuación de ese tipo que hizo la salida a mitad de cancha realmente muy buena, no porque haya descollado, sino porque manejó los tiempos además de haber estado muy parejo, muy sólido a la hora de patear a los palos, lógicamente. Pero ¿qué pasó? El primer tiempo fue un poco el resumen de los Pumas a lo largo de toda la competencia. Es decir, terminó regalando a Argentina el primer tiempo porque quedó demostrado después en el complemento. En el complemento, no porque hayan descollado en el complemento, pero atacaron un poquito más, defendieron cuando había que defender un poco mejor y más fuerte. Fue un partido durísimo. Durísimo, se animaron un poco más y lo superaron por momentos a Inglaterra. Entonces uno después pensaba que lástima no haber podido haber hecho eso un poco en el primer tiempo para no regalarle tanto a los Pumas. Y bueno, en definitiva, siempre se mantuvo un partido el equipo argentino. Yo lo decía, a mí me parecía que era el rival ideal Inglaterra para tener posibilidades de medallas. Si hubiera sido Sudáfrica, justamente lo dije el viernes, no habría chances de obtener la medalla de bronze. Eso te lo puedo asegurar y te lo firmo por más que es una utopía porque no va a pasar nunca. Pero bueno, así y todo, jugando mal, los Pumas se mantenían en partido con ese try de Tomás Jugeli sobre el final del primer tiempo. Ni hablar cuando arranca el segundo tiempo con un try de Santiago Carreras jugando como mucho lo pedíamos a lo largo de la competencia. Como debería jugar un conductor, un 10, animándose a atacar. Ahí vamos a ver la jugada. Bueno, estoy yo ahí en el medio, pero animándose a atacar en los espacios como lo hace un conductor, como lo hizo Santiago Carreras el año pasado cuando los Pumas le ganaron a Inglaterra justamente, metiéndose, filtrándose y llegando solo al ingol rival. Fueron pequeños errores que los Pumas tuvieron en todo el campeonato. Exactamente. Pequeños errores que tienen el mismo protagonista. Porque ahora estamos viendo una virtud de Santiago Carreras y la jugada posterior, fíjense, esta patada que le terminan tapando al jugador, al 10 argentino, un mal despeje. Utilizó mal el pie durante toda la competencia. Fue su gran déficit al momento de por ahí tratar de despejar en la parte defensiva del pie. Entonces, bueno, lamentablemente le pasó eso después de hacer el try. Entonces, otra vez a remarla desde atrás. Y bueno, ahí ya la diferencia empezó a ser cada vez, o sea, corta, pero difícil de llegar. Entró Nicolás Sánchez, metió un penal. Falló este penal Sánchez que a priori estaba esquinado, pero parecía más o menos accesible. Te acercaba un poco más. Empataba. Se iba un tiempo suplementario. Y ahí, o sea, cualquier cosa podía pasar. Pero bueno, no pasó. Los Pumas terminaron quedando cuartos. Inglaterra también es un merecido ganador de la medalla de bronce. Hay que decirlo, por más impotencia, bronca que cause, la impotencia y la bronca por ahí va de la mano justamente de Nicolás Sánchez, Agustín Crevi, Francisco Gómez Codela, Tomás Cubelli. Jugadores que muy probablemente no vayan a volver a vestir la camiseta argentina, salvo que se haga algún partido en particular. Y que, bueno, se hubiera estado bueno que se despidan con un triunfo, ¿no? Claro. De todas maneras, los Pumas están dentro de los cuatro seleccionados de rugby. Más importantes del mundo. Lo veníamos también diciendo, Gustavo. Estamos hablando, ya terminó el Mundial, estamos hablando de que seguían con competencia el equipo argentino. Y eso no es poca cosa. Y ojalá sea un buen, que repercuta bien para abajo en ese derrame que siempre hay, para atraer chicos a jugar, al deporte y demás. Así que, bueno. Y al otro día, sí, lo dicho y lo que anticipamos hace unos minutos, el sábado se jugó la gran final, que yo le decía en broma a algunos, si alguno me dio bolilla durante la semana, que yo aconsejaba a aquellos que no eran del rugby, a ver la final, tal vez se acordó de mí en el sábado. Porque, claro, desde lo estético, la final no fue tan linda para el que no es del palo del rugby, pero fue una final realmente muy intensa, donde solamente Sudáfrica terminó ganando por un punto. Por eso hablaba yo de la solidez de un equipo que trabaja los partidos. A ver, fue bastante accidentado en función de... En el primer tiempo, a los poquitos minutos, había una tarjeta amarilla para Nueva Zelanda, bien digo, de Shannon Fritzel, una de sus terceras líneas, lesionado el hooker titular de Sudáfrica, teniendo que pasar a ocupar esa posición, uno que no es un hooker titular. También hablábamos de lo que fue la conformación del banco de suplentes del equipo sudafricano. Y esto, una tarjeta amarilla con revisión para el capitán neozelandés, Sam Kane, que después termina transformándose en roja y que fue realmente un golpe muy duro. Faltaban un poquito 10 minutos, un poco más de 10 minutos. Ahí es cuando ya se confirma la roja para que termine el primer tiempo. O sea que quedaba un tiempo y 10, 15 minutos más para el partido, con uno menos. Más allá que Sudáfrica después, a lo último, también terminó jugando con 10, porque una amarilla para Cheslin Colby, uno de los winners, una de las figuras que ha tenido realmente el Mundial. Pero bueno, lo supo manejar, lo supo llevar, supo manejar los tiempos, como a lo largo de todo el Mundial. Y todo basado también, además de los... Si ya colise el capitán sudafricano también fue amonestado, digo, para tener en cuenta también la cantidad de tarjetas e indisciplinas que hubo durante esta final, algo también atípico, pero entendible, teniendo en cuenta cómo se cuida hoy con el tema de las tarjetas. Y bueno, termina quedándose un equipo, un seleccionado realmente muy sólido, que tiene un staff de entrenadores muy sólido y que trabajó cada uno de los partidos hasta llegar a esta gran final y quedarse con este 12 a 11, que le permite ser el cuatro veces campeón del mundo en los primeros 10 Mundiales de Rugby de la historia. Así que bueno, no es poca cosa, ¿no? Bueno, esto dejó el Mundial de Rugby en Francia. Sí. Y una semana. No, y dejó también que ayer se realizaron los premios World Rugby que se hacen tipo Balón de Oro. Bueno, Rodrigo Isbro, que fue parte del plantel de los Pumas, salió mejor jugador de Seven del Mundo en la temporada 2022-2023, algo que había logrado Marcos Moneta hace dos años. Así que bueno, también como para tener una cotita extra, además de la entrada en el Salón de la Fama de Juan Martín Hernández, eso típico de todos los deportes. Así que bueno, en buena hora. En la semana, Gustavo, vamos a hablar del torneo del interior, del torneo de los juveniles que hubo en la semana. Así que bueno, mucha actividad. Del rugby nuestro. Gracias, Juan. Sí, le mando un saludo por favor a la jefa, a mi vieja Alicia, que es el cumpleaños hoy, 30 de octubre. Si no me despido con eso, no como esta noche. El saludo que vaya con regalo. Acompañado esta noche, seguro. Nos vemos.